los aspirantes bueno en este vídeo en este vídeo vamos a hacer algo muy rápido muy rápido les voy a enseñar cómo conseguir runas fácilmente sí o sí ok bueno para conseguir runas fácilmente bueno una de las opciones sería hacer misiones y terminarlas al 100% o comenzar una cuando comienzas una y llegas al jefe te dan unas 10 15 25 runas así mismo cuando terminas por completar la misión al 100% pero podemos obtener más runas aún de otra forma que les voy a enseñar aquí aunque con nosotros hacemos versus obtenemos insignia ok estas insignia nos dan la opción de comprar cristales de arena ahora los cristales de arena te dan oro y te dan la oportunidad de ganarte un un punisher pero también te da la opción o la oportunidad de ganar runas pero no es tan fácil ok ahora cómo es que vamos a obtener estas runas fácilmente pues vamos a comprar siempre que vamos a comprar cristales de arena vamos a comprar 10 cristales mínimos si comparaciones estamos 20.000 insignias y te van a comprar 10 días que vamos a comprar si o si y vamos a comprar los cristales de arena ok vamos a comprar 10 cristales de arena ok y vamos a abrirlos todos juntos así todos juntos para que nos den para que nos den las zonas que necesitamos Ok, mira, vamos a abrirlo Y ahí va Ok, vieron Me dieron 60 runas Y 51 mil de oro Te pueden dar hasta 200 runas A veces He ganado Lo máximo que he ganado en runas Abriendo 10 cristales Han sido 220 Pero siempre que abras Cristales de arena 10 piezas Así de una Siempre te van a dar runas Por eso es mejor Junta 20 mil insignias Las juntas haciendo Versus 20 mil y abre 10 cristales No menos 10 cristales y siempre te van A dar runas Siempre Ok, bueno, hasta aquí Este video Como les dije es algo Rapidito, rapidito Porque No tengo mucho tiempo Pero ya saben Quieren runas Con cristales de arena 20 mil insignias Y compran 10 cristales Y los abren todos De una Y les dan runas Sí o sí Ok, bueno Nos vemos en la próxima Bye Bye